Piden los trabajadores de Limpia Pública a la comunidad que no sean tan cochinones, luego de que durante esta mañana en solo la última cuadra de la colonia Nictejá y que colinda con el Hotel Meliá, se levantaron 20 toneladas de basura entre maleza y envases de plástico, señala don Nicolás Ballinas. Unas 20 toneladas. ¿Y qué tipo de basura han levantado? Puras hierbas, envases de plástico y envases de vidrio. ¿Usted trabaja en Limpia Pública? Sí, ahí. Dijo que las indicaciones precisas de gobierno municipal son mantener limpias las calles y las avenidas en las que se encuentran abocados la mayoría de los trabajadores. Señaló que continuarán las labores de limpieza en toda la ciudad, pero ante las muestras de la mugre recogida y que sería un cuento de nunca acabar, pidió nuevamente a la comunidad que por favor sean más cuidadosos con sus desechos y que no los tiren a media calle.